Gracias, Patricia, por su pregunta. Vamos a ver, respecto a la primera de las cuestiones que tiene que ver con el toque de queda que parece que ha sugerido la Comunidad de Madrid, creo que el ministro de Sanidad en el Consejo de Ministros ha respondido a esta cuestión. Todas las comunidades autónomas tienen el apoyo absoluto del Gobierno de España. Desde el principio de la pandemia, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, todas las comunidades autónomas van a tener la colaboración, la cooperación y el apoyo del Gobierno de España. En segundo lugar, hay que ver si efectivamente esa propuesta por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid se sustancia. Y, si se sustancia, yo creo que lo importante es que sea un debate que se produzca a nivel multilateral en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que va a tener lugar en el día de mañana o en el jueves, y, por tanto, a partir de ahí saber exactamente cuáles son las necesidades y también las propuestas que pone encima de la mesa el resto de comunidades autónomas.